Bueno, quiero agradecerles a las autoridades de Litch por haberme invitado a interpretar mi tango en la apertura de este simposio especialmente a Bersa que siempre me estimula y me acompaña en mi canto lo mismo que a Rubén Vera que hoy lo tenemos presente con nosotros y yo traje para ustedes dos temas, dos tangos de principios del siglo XX el primer tango que ya va a cumplir 100 años fue compuesta a su música en 1916 por Gerardo Matos Rodríguez un guayo con una letra también de 1916 pero que no fue conocida, no se hizo popular su música se hizo rápidamente popular de manera internacional y recién en 1924 un argentino, Pascual Gontuzzi, le puso la letra que luego hizo famoso a Carlos Gardel también de Camerero me dio esta letra sin embargo, recién en 1946, Ceredoño Flores escribe un poema muy hermoso que en 1960 con música, con la música de esta que yo le voy a cantar ahora interpretó Julio Sosa o sea que a lo largo de 50 años la música fue siempre la misma sin embargo, las letras fueron variables entonces yo me permití una licencia poética y voy a cantar para ustedes tomando partes del poder de los poemas de Ceredoño Flores y de la letra de Parcual Gontuzzi me estoy refiriendo a la tumbarcita ahora sí, música por favor Pido permiso señores Este tango, este tango habla por mí y mi voz entre sus soles dirá dirá por qué tango así Si supiera que aún dentro de mi alma recuerdo aquel cariño que tuve para ti tan solo si supiera que nunca te he olvidado recuerdo mi pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie puede consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de si mi hombre que has hecho de mi pobre corazón Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños Porque soy un árbol que nunca dio frutos Porque soy un perro que no tiene dueño Porque tengo odios que nunca los vivo Porque cuando quiero ¡Ay! Porque cuando quiero me desangro en besos Porque quise mucho y no me han querido Por eso tanto tan triste Por eso Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti tan solo si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí ¡Aplausos! 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 Muchas gracias El segundo y último tema que voy a compartir con ustedes también del principio del siglo XX 1929 música de Juan de Dios Filiberto y letra de Enrique Santos Dicépolo de quien hablaba soy normalmente ¿Sí? En ese momento las letras de Dicépolo previas al 40 Abalache Yigallira voy a cantar ahora Chorra etcétera son todas letras costumbristas con muchas cosas rumpadas pero con una poesía inmensa Voy a cantar para ustedes Malevaje Dicí por Dios que me has dado que estoy tanta piel no sé más quién soy el malevaje extrañado me mira sin comprender estoy perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción no ves que estoy enfrentado en hilo y mañeado en tu corazón Debí pasar también a la altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe que el coraje y el ansia en guapreda no me has dejado ni el mucho en la oreja ya que he pasado malevo y peor ya solo falta pa' completar más feir a misa e irme a rezar ayer de miedo a matar en vez de pelear me puse a correr me vi en la sombra final pensé en no verte y temblé si yo que nunca bloque de noche angustia aún me pongo a llorar de si por Dios que me ha dado que estoy tan amplia aún no se va a pienso que no se va a perder con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe el coraje y el ansia guapar no me ha dejado ni el mucho en la oreja ni el mucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz ya solo falta pa' completar más feir a misa en carne a rezar y también por expresar a los autores muchas veces se pasan los tangos y no se dicen quienes son los autores y grandes como Disépolo Disépolo tiene en este tango que cantó Vigil malevaje una expresión una metáfora que encierra todo el tema pensé en no verte y temblé el amor el desencuestro la pasión la locura este es un tema y el otro de que pensaste de Señor Donio Flores es una coyuntura Julio Sosa cantaba con la orquesta de Breveral y con Tabique me viene bien parada para aprender no, no, no aprendemos todo de vos todo del conjunto L'Occordo Federico en la época del 60 el tango es desplazado y resulta que el único que tenía éxito era Julio Sosa y Julio Sosa no tenía más repertorio ensayado que lo que cantó con Federico y la gente no lo dejaba salir del escenario y le dice mirá tenés que volver Julio pero yo no tenemos más temas lo que voy a hacer es voy a recitar y pero ¿y qué hago? lo digo acompañarle con lo que querés y recita era un muy buen recitador de esto tiene antes de su muerte publicó un último libro un único libro Julio Sosa y recita esta belleza de de Celedonio Flores porque cuando me acunaba el tango que lo inmentaliza finalmente con la música de Mato Rodríguez y la compadre Vicky gracias de Celedonio Flores y la compadre